Y seguimos bailando con el Grupo Zingo Oye morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Ay veinte morenita bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así, el medio lao, bien apretao El tau tau, el tau tau, acurrucao El tau 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 tau, el tau tau Bien apretao, el tau tau